Todos los días te imagino Cómo te debes perder sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea por más Y si nos envolvemos no me va a asustar Tienes cara, crees que te gusta Fíjate a ti, nada de lo romántico Te ves cara, pita en clase Cuatro fantásticos, qué problemático Yo tocándote, yo lo capo del rol Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a pantonear Te voy a cobrar la multa Baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie Tu vía desde que no tiene esticia Pone en mi oficia, sube la faldilla Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una estima A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esas nalgas me las paga Hasta el suelo, si say fuck that No le gusta lo normal, todo ese extremo Déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga y por texto Oye, cara de que te gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico Di que es problematic Tú tocándote, yo loco por el cara Tú sabes lo que me gusta Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear Te voy a cobrar la muerta Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mirada que te hago impuesto Saca la esposa y pide y me presto Y ponme en el sur, es que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Todo el debajo de los cobles Oh, ninguno no se compara Mami, se cura y came away Oh, boy, boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck, ay Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Todos los frenos Si esa nalga me la baja Hasta el suelo No hace hipote, yeah Si esa me trepa encima Me matan sin bala Esa cara de que le gusta Freaky, nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy Classic, cuatro, fantastic Pa' qué problema a ti Tocándote, pero que por esto Tú sabes lo que me gusta Sigue tocándome, que no lo fantasia Te voy a cobrar la muerta Oh Yeah, yeah Percho, percho Calé, calé, calo, baby Julia Hey, let's back, amigo Brrr Yo, Mauro Tui Tío Tío Gracias por ver el video.